La campeona para brincar de inflable a inflable, vamos a ver si lo logra de nuevo Por acá tenemos un unicornio, tenemos una cama, tenemos otra cama inflable Tenemos al JD inflable, o sea al tiburón Vamos a ver si lo logra Sentada en el tiburón, dice que va a caer, según ella, vamos a ver que pasa Una, dos, tres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es mi turno de demostrar que me puedo recuperar después de ese intento tan fallido que hice en el video anterior Venga Ahora es turno de JD y vamos a ver si lo logra Dos tripas Sí, estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien No, revancha, revancha Revancha, revancha Revancha, revancha Amor, revancha En el video anterior te quise dejar ganar porque me diste lástima Mentira es tuya Defensa, chaparrita No es cierto Revancha Se cayó la carpa Se cayó esta locura Necesito una revancha, necesito una revancha Ay, ya está acomodando todo para revanchar ¿Te gusta? Me gusta, me gusta Vamos Ahí voy Rápido ¿Listo? Espera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo quiero ir corriendo Mala, mala Acomódalos una vez más, te voy a dar la oportunidad ¿Otra? Sí, una vez más Venga No, hombre Andas bien mala En el mismo te equivocas En el mismo fallas Ya, ríndete Acomódamelos a mí para mostrarles una vez más que yo soy el campeón de esto Lo siento, familia ¿Qué quieren que haga? Oye, ya estás lista para la tirolesa Oye, amor, no puedo ¿Sí te vas a animar? Ya, tú dije que si tú te animas, tú me animas Nos espera esa tirolesa Dale Este es el mismo también Espera, espera ¿Otro? Yo sé que fue ahí Dale Vamos a ver si es cierto Vamos, vamos, vamos A ver si es cierto Juan puede hacerlo otra vez Bien, sí Bueno, más o menos El primero te salió muy chido No ¿Otra vez? No ¿Lo vas a volver a intentar? ¿No? ¿Ya te quedas con el primero? Igual te gané Bueno, eso sí A ver, dice Juanito que con un clavado va a caer adentro del tiburón Vamos a ver si lo logra Vamos a ver si es cierto No más aguas Está peligroso Sí cayó Sí cayó Buena, buena, buena Loco, se aventó otro clavado Oigan, pues llegó el momento De ir a la tirolesa de la muerte Vamos al camino ya ¿Por qué le hice tirolesa de la muerte? Así le puse yo Ay no, lo escucha muy feo Tirolesa del terror No, no va a pasar nada Yo sé que todo está bien Solo tiene mucha adrenalina ¿Y si nos caemos? Pues, mueres ¿Está bien, no? Sí Eso es lo que vas a pasar De cerro a cerro Yo creo que si crees en el mar no pasa nada Pero si caes en la montaña, sí No creo tener tan mala suerte para caer en la montaña No va a pasar nada Nadie se ha caído de ahí De hecho dicen que 7 de cada 10 personas han muerto ahí Pero no es tanto el riesgo, ¿sabes? La probabilidad es mínima Pero es más probabilidad No es tira No pasa nada Familia, llevamos el camino Así que sigan viendo ¡Uh! Superman, nombre completo y su firma Es una hoja por cada uno Esta hoja obviamente Tengo que firmarla por si me llevo a morir Para no hacerlo responsable, ¿verdad? ¿Está por el día de hoy de accidente? ¿Nunca ha pasado un accidente? Estás firmando Bueno, amigos Ya estamos firmando La carta donde pues No hacemos responsables a la empresa De nuestra muerte De nuestra caída Si Dios quiere todo va a estar bien No pasa nada Todo tranquilo Bueno, vamos a pagar Prácticamente estamos pagando como nuestra muerte No te crean Ya, me voy a dejar de tonteras Porque no quieren invocar eso Tenemos una hija Obviamente Tenemos que bajarle tres rayitos ¿Va a ser más chido? Pues si quieren sentir adrenalina Está el Superman Es chido, ¿ah? Y si quieren ir más despacio Ver la vista Está el Ray Ah, Superman, Superman Oigan, ahora sí estamos llegando Ahora sí, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Cómo se llama la vera mexicana? Estamos subiendo al cerro Qué nervios Vean eso Oigan, pues ahora sí ya llegamos Se ve, es pelo ¿Cómo dices? Es pelo estante Es pelo estante Amor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se va a caer a medio camino Cuidámela Venga, venga, venga No No ¿Qué es esto? Ay, no Vean Ay, no Vean esto, vean esto Está muy empinado Vean esto No puedo creerlo Vean O sea, nos vamos a subir ahí Nos vamos a aventar por todo esto Kimberly El cable se ve muy delgado Kimberly, ¿estás segura? Ya estamos aquí Vamos a cruzar de cerro a cerro Vean esto Vean esto Que Dios nos acompañe Se ve súper empinado Se ve así Sí, sí, se ve espeluznante A él se le va a caer un huelache En medio camino La gorra Que te dan una vueltita Para tus permanencias Que no punda el pánico Todo va a estar bien Tan solo subimos en esas escaleras Me da miedo Tienen que pesarla Para saber De cuánto peso Tienen que hacer el ataúd No se cree Para qué es el pánico Para asignarle Su línea Para ver cómo van a volar Y la pánico Y la pánico No se traje Ahí vamos amigos Ahí vamos Ya nos está poniendo todo el equipo Y la lindura mayor también Como pueden darse cuenta En su cara se le ve el miedo Se percibe a simple vista el miedo ¿Tienen las agallas suficientes Para cruzar de cerro a cerro? Las tengo Veamos Wow, qué miedo De verdad, qué miedo Pero bueno Este 2020 es para superar miedos Venga Oigan, pues ya estamos listos Ya tenemos el equipo necesario Para volar ¿Estás lista amor? Sí Yo miren Parece como un mandil de carnicero Oigan Pero hay gente que ya está por volar Chequen Ahí está un amigo ya Pues acostado Vean eso Es que en serio Es demasiado alto Vamos mi amor Vamos No tengas miedo Todo bien amor Oigan, oigan Hay más personas Cuatro personas Wow La velocidad No puede ser No más Qué miedo Vamos amor No tengas miedo Wow Ya quiero Ya quiero Ya me emocioné Yo también Vamos 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 Oh Dios mío Tengo demasiado miedo Ven Se mira mucho más atrás Ya está pensando Vamos Vamos Ya seguimos nosotros Qué emoción Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ya casi Me da miedo amor Me da miedo amor No No Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya A ver No 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 es hombre No es hombre No es hombre Se siente Ay papá Dios nos cuide que lo necesitamos Te necesito Dios Ay Dios mío Ay Dios mío Amor Estás listo Así listo Con ese brazo que vas a ir grabando Trata de hacer movimientos aves ¿Verdad? Nuevas movimientos muy prostos Y en ningún momento vayas a tratar de levantarlo Ok? Aquí nomás Oigan Pues ya Estamos por Por darle No, no, no No sé qué siento Listo vámonos 3, 2, 1 Fuera ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Ahí viene mi baby! ¡Ahí viene mi amor! ¡No! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Ya! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué tal amor? ¡Guau! ¡Me encantó! ¡De verdad que el paisaje es hermoso! ¡Ay! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Guau! ¡La vista es increíble! ¡De verdad la vista! ¡Guau! 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 ¡Sí! ¡Hemos llegado a casa! ¡Guau! ¡Fue increíble! ¡Esa experiencia me encantó! ¡Y vean qué bonito se ve! ¡Ahí es donde estábamos hace rato! ¡Guau! ¡Qué bonita tarde! ¡Ya no alcanzamos mucho atardecer! ¡Pero es hermoso igual! ¡Se logró familia! ¡Se logró! ¿Cómo te sientes? ¡Como que renací! ¡Sin miedo! ¡Logramos! ¡Ahí voy! ¡Ay no! ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Quién está! Me voy a subir a mi columpio papi! Mi columpio me emociona papi. Acuérdate que yo me río. Acuérdate que a mi me gusta mucho mi columpio papi. Ahí va, 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 ahí va Adiós Adiós, amor Adiós, amor Ay, qué hermoso Ay, la orilla Ay, la orilla de Colombia Esto le divierte más que ir a Disney Sí Esta es su tirolesa. Esta es su tirolesa. Esta es su tirolesa. Esta belleza que ya tiene sueño. Ya tiene su pijamita. Ya está lista para dormir. Esa niñita bonita. Ya está lista para dormir. Esa niñita bonita. Ya se va a dormir. Tiene la misma pijama que su padre. Obviamente. Ya estamos listos para dormir. Yo también me quise ver como mi hija. Y me puse gorrito. Ay, que chuneamos. Solo su madre pues no tiene pijama. Igual que nosotros. Porque ella pues no es parte del club. Familia. Y pues oficialmente. Ha llegado el fin de este vlog. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si les gustaría ver más videos de este tipo. Así como blogueando. Pues mi día a día. Junto con mi familia. Junto con Kim. También mi familia. No sé por qué la separo. Denle like a este video. Y haré más vlogs así. Este año. Y bueno. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Y si fue así. Ya saben cómo demostrarlo. Dejando su bonito. Su bonito que mi amor. Like compa. Like. Like. Like niños. Like. Si eres nuevo por acá. Te invito a que te suscribas a este canal. Me gustaría que fueras parte de esta bonita familia. Que tanto amo. Por allá abajo hay un botón rojo que dice. ¿Cómo dice amor? Suscribite. Le picas ahí y te suscribes. Mis redes sociales van a aparecer aquí. También las redes sociales de Kima. No se crean. Kima no tiene redes sociales. Tú no tienes redes sociales mi amor. Tú estás muy chiquita mi amor. No sé qué traer. Ah. Se está enojando porque no tiene redes. Ya pues sí. Ya tiene redes. Ya. Ya tiene redes. No. Real. No fake. Y bueno familia. Se me cuidan mucho. Los quiero mucho. Los amo. Les mando un beso muy especial. JD para ti baby. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.